¡Guau, guau, 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 guau! Luis, compartamos nuestros apuros. Imagínate que Samuel no me ha dejado dormir todas las noches. Juanpa, yo ya no sé qué es un almuerzo caliente. ¡Almuerzo! Si yo le dejo esta piedra a Samu, se la almuerza. Y mis salidas al trabajo son una locura. Compartamos estas y muchas otras experiencias en Padres en Apuros. Un programa para toda la familia, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Aquí, por Telemedellín. ¡Samu, vamos a jugar entonces, Mati! ¡Gracias!